La médula ósea es un tejido esponjoso y suave que se encuentra en el interior de algunos huesos del cuerpo. La médula ósea se divide en dos partes, la amarilla y la roja. En el interior de esta médula ósea podemos encontrar varias células sanguíneas que trabajan para mantener nuestro organismo. Este soldado de aquí es T. T es un tipo de célula sanguínea llamada linfocito. Algunos linfocitos son células plasmáticas, pero T es diferente. T es una célula especializada en destruir células infectadas que se dedica a patrullar la médula ósea. ¿Queréis saber dónde se forman estas células? Tanto los linfocitos como el resto de células sanguíneas son producidas por la médula ósea roja a partir de las células madre. Las células sanguíneas se dividen en glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, plaquetas y glóbulos blancos, que a su vez se dividen en monocitos, neutrófilos, eosinófilos, vasófilos y linfocitos. Estos últimos glóbulos blancos, los linfocitos o células plasmáticas, son los protagonistas de nuestra historia. Los linfocitos generan anticuerpos para defender nuestro organismo de agresiones externas. T permanece alerta ante cualquier intrusión, pero a veces la amenaza viene desde dentro. Cuando las células plasmáticas se vuelven cancerosas, crecen desaforadamente, arrinconando el resto de células plasmáticas buenas. T y el resto de los linfocitos tratan entonces de defender el organismo frente a sus excompañeros. Pero las células plasmáticas cancerosas no dejan de multiplicarse y los linfocitos se ven superados en número. Estas células cancerosas no se conforman con mermar las filas de soldados de T, sino que atacan también otros tipos de células, agravando el impacto en nuestra médula. Al atacar a los glóbulos rojos se produce anemia. Al arrinconar a las plaquetas se producen moretones y heridas que no cicatrizan. Esto es lo que se conoce como mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, el segundo en incidencia, que se caracteriza por las recaídas y que se desarrolla en las células plasmáticas, que son los defensores de nuestro cuerpo. Estos sucesos producen lo que conocemos como inmunodepresión. Fiebre, estornudos, malestar. Nuestro organismo pierde la capacidad de defenderse. Es importante recalcar el hecho de que las células plasmáticas cancerosas no son un nuevo tipo de células que aparecen en nuestro organismo, sino una transformación de las buenas. Por lo tanto, podrían estar en cualquier sitio. Además, estas células plasmáticas cancerosas son capaces de replicarse a sí mismas de forma desaforada. Las células plasmáticas cancerosas producen una sustancia que activa los osteoclastos, unas células que degradan, reabsorben y remodelan los huesos. Y a su vez, inhiben la acción de los osteoblastos, las células encargadas del desarrollo y crecimiento de los huesos. Debido a que estos osteoblastos no reciben una señal para regenerar el hueso, el hueso viejo se desintegra sin que el nuevo lo reemplace. A estas alturas, la desproporción de fuerzas entre los linfocitos y las células cancerosas es más que evidente. El protagonista de nuestra historia se ha quedado solo en la lucha contra el mieloma. El tratamiento del paciente de nuevo diagnóstico tiene dos posibilidades según su estado físico. Candidato a trasplante o no candidato a trasplante. El candidato a trasplante puede recurrir al tratamiento de inducción que consiste en varios fármacos y un trasplante. Mientras que el no candidato debe recibir un tratamiento a base de fármacos. Si el tratamiento consiste en un trasplante, tendrás que ponerte unas inyecciones durante cuatro días en tu casa. Puedes hacerlo tú solo. Estas inyecciones sirven para movilizar tu médula ósea y producir más células madre. El siguiente paso es la aféresis. Se trata de quitarte las células madre. Para ello, se usa una máquina como la de diálisis. Tu propia sangre sale por un brazo y entra por el otro mientras que por el camino las células madre se van quedando en una bolsa. Esa es tu nueva médula ósea con células madre. El trasplante consiste en un tratamiento de altas dosis de quimioterapia por vena. En uno o dos días, lo que se consigue es matar tu médula ósea. Lo siguiente es ponerte la nueva médula. Por ahí entrarán las células madre hasta que se vacíe la bolsa. Pasados esos días, se espera a que la nueva médula ósea germine y empiece a crecer. El cuerpo lo nota y eres consciente de que algo ha cambiado. Has pasado unos días mal. Pero cuando la médula prende y empieza a funcionar, todo mejora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!